Música Aquí esto era un postrero lleno de aromas y marabú, esto estaba perdido aquí. Entonces yo llegué y empecé a trabajar y miren las condiciones que tienen. Las condiciones buenas, ya producí bastante y pienso que siga produciendo. Porque es verdad que trabajando se ve el resultado. Yo nací en Guisa, en la Sierra de Guisa, un lugar nombrado La Arena, en el monte. Pues renació en la sierra también y de la sierra, de la sierra dio vuelta por la platica y de la plata de Mazó, ciego de Ávila. Hasta que yo tuve la facilidad de venir para La Habana y entonces fue cuando yo pude venir también para La Habana. Y llegué a empezar a trabajar y trabajar, trabajando en fincas por ahí, donde quiera. Ahora todo hay que ir trabajando fuertemente. Fui aprendiendo con mi papá a ir a los conucos, porque allá en Oriente le dicen conucos, aquí es una finca. Pero allá es como unos conucos y entonces empecé con él a aprender a sembrar los frijoles, la malanga, todo el ñame. Todo ese tipo de cosas que se siembran, lo aprendí con él allá. Yo lo enseñé a trabajar, que es como se debe, porque el trabajo forma al hombre, forma a la persona, el trabajo. Y eso fue lo que él aprendió conmigo trabajando, igual que los hijos míos todos. Y los seis lo enseñé a trabajar honradamente, como él. Martí dijo un verso, dijo, si el hombre es bueno o si el hombre sirve, la tierra sirve. Y yo, ejemplo, no soy uno que se deje llevar por esas cosas, pero sí le vi la lógica. Porque este terreno aquí era un terreno infructuoso. Pero cuando yo empecé a sembrar mis matiqui, a echarles un poquito de agua y a mantenerla, yo he cogido tomate, he cogido frijoles, he cogido maní. Pepino, lechuga, tomate, ají, ají cachucha. Ahora tengo por ahí cilantro, catilla, que es muy bueno, ajú montaña. He cogido yuca, boniato, de todo yo he cogido en ese pedazo. O que ahora a mí me dieron los frijoles de la bodega, el puñito ese, y allí ahora yo voy a coger como 10 libras con esas onzas que yo sembré. La vida te enseña a hacer cosas, sustentarte y hasta darle a los hijos y eso. Yo aquí siembro y no siembro para mí solo. Siembro para, le doy a los vecinos, a todos los que necesiten un frijol, una yuca o algo, yo, si tengo, le doy. Yo descubrí cómo estaba el agua ahí, yo dije, voy ahora a hacer una presa. Y a pico y pala hice eso ahí. Y entonces me iba con un jamo o algo, pescaba y le echaba ahí. Y ahí se incrementaron. El año pasado me comí más de 100 tilapias de esa. Cuando me veo más apretado, tiro un anzuelazo ahí y ya yo tengo algo de comer. Por lo menos de la tierra yo sé que el hombre que trabaja, de alguna forma saca fruto de la tierra. Él siembra, él sabe más que yo, él tiene métodos de siembra y yo otro. Yo antes de sembrar, yo le riego el estiérco. Para que la mata coja fuerza de... Y para que pueda producir, date cuenta de ese mismo tomate y cómo está. Eso es a base del estiérco. Porque él, ejemplo, sabe el tiempo de siembra, lo siembran en el tiempo de siembra. Y yo no, yo como dice el haitiano, yo siembro en todo tiempo. Si lo cojo bien y si no, también. Para la suerte que lo cojo. Lo mismo siembra tomate con ají, que siembra ajo, que siembra todo. Pero todas sus cosas tienen su parcela. El ajo por aquí, el ají por allá, el tomate por allá. Porque todo no es de agua. Y así, todas las cosas tienen su método. Esto del ciclo corto es a partir de septiembre. Del 8 de septiembre se empiezan los semilleros. Para entonces empezar a trasplantar. El tomate, el ají, la lechuga, el pepino, la calabaza, el boniato. Todo eso es de tres meses, tres y cuatro meses. Pero de ahí para allá, lo que es la yuca es al año, la malanga es al año. Hay áreas que hay que dejarla descansar, por lo menos la loma esta aquí, miren. Esa loma, ya después que yo coja dos o tres campañas ahí, ya eso hay que dejarla que coja vegetal. Porque si hubiera fertilizante, ya las cosas cambiaron. Pero no hay fertilizante, ya ahí hay que dejarla que descanse la tierra. Y para un par de años y después volver a pegarla. Yo lo veo bastante bien, el viejo que está fuerte e incluso trabaja más que yo. Y siembra hasta más que yo. La verdad que a veces me cuesta porque todos los días aquí y a veces las piernas no me acompañan. Ya son, ando a 66 años ya. Y toda la vida ha sido en la agricultura. A veces las piernas no me acompañan, pero sí mismo vengo a guapiar. Si no, no tenemos. Y no hay que trabajar para tener. Yo veo mi futuro aquí porque al menos el tomate me ha dado algo y todo va produciendo. Todo va produciendo, todo va dando.